Buenos días amigos, en este momento estamos en la autoridad portaria a un llamado de la señora prefecta provincial, la abogada Roberta Zambrano, a los señores taxistas y también pues para hacerles la entrega del kit de bioseguridad de la desinfección y tocar el tema de los que son los fotos radares. Escuchemos entonces. Estoy beneficiado con los kits de seguridad. Hoy el sector del taxismo marido está beneficiando... Ustedes saben que el siguiente día que nosotros lamentablemente caímos en la emergencia sanitaria, no hemos parado de trabajar. Hemos trabajado en todos los aspectos, no solamente en los kits alimenticios, congestión y autogestión. También como prefecta de Esmeraldas hicimos una gran inversión de 200.000 dólares alrededor para dar 20.000 kits a la gente que más lo necesita y hemos llegado a algunos sectores, a las 57 juntas parroquiales, en algunos sectores urbanos. Está de más decirles que hemos visitado los hospitales y que hemos hecho entregas de trajes de bioseguridad, de mascarillas y de todo lo que ha estado a nuestro alcance. Siempre hemos estado apoyando y dándole el frente y poniendo el pecho a las balas porque esto en realidad es una guerra pandémica que entre todos tenemos que combatirla. En este momento hemos aproximadamente fumigado, desinfectado a 2.000 y más taxis. La clase amarilla que tanto lo necesita y que ha estado totalmente abandonada y que ahora se sienten afectados por el tema de los fotorradares. Nosotros hicimos la desinfección y la entrega de más de 2.000 kits de bioseguridad para que ellos tengan porque ellos son de primera fila también. Ellos corren peligro, ellos tienen subidas amenazadas porque ellos tienen que subir a los pasajeros que no saben si estamos, no están infectados. Tienen que subir a los pasajeros para llevar a la clínica cuando ya tienen una gravedad. Y es por eso que nosotros hemos querido hacernos presentes y no dejar atrás a esta gran clase amarilla. Y no solamente es a los taxistas. El día de mañana vamos a hacer la desinfección de las cooperativas de buses, además de los que son los patrulleros y las ambulancias del ECU-911, hospitales, clínicas y todo. Estamos trabajando por el bienestar y luchando entre todos para poderle ganar la guerra a esta pandemia y que ya no hayan familias más sufriendo por este tema. Ya lo presento, hay una preocupación del sector del taxismo. 30% están trabajando, rejudicados 70 días sin poder rodarse, sin poder ganar recortos. Hoy usted ha pedido también a la asambleísta Cristina Reyes que se sume a la lucha de los fotorradares. Lo que pasa es que ha habido un problema de los fotorradares de hace meses y yo no quería meterme en esta situación. Pero lamentablemente al ver que ninguno de los cuatro asambleístas de la provincia de Esmeralda se pronuncian en defensa de no solamente los que son la clase amarilla o los transportes pesados, sino de todos los particulares, de todas aquellas personas que con esfuerzo también han comprado sus vehículos. De ver que no se pronunciaron me tocó llamar a la asambleísta nacional Cristina Reyes, donde ella ya envió el documento para que le puedan hacer llegar, porque ella es fiscalizadora, eso la ley le confiere y que le den los documentos del famoso proyecto o mejor dicho contrato de los fotorradares para ver qué es lo que tiene por debajo. ¿Para qué tienen miedo? Si es que no ocultan nada, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué salen a vociferar a las radios que sí que viene esta asambleísta que no es de aquí? A ver, los voy a inteligenciar un poquito, los quiero inteligenciar un poquito a estos que no lo entienden. Ella es fiscalizadora, hay poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y ella pertenece al poder legislativo. Así que tiene todo el derecho y mucho más por ser una asambleísta nacional y que quiere venir a defender a nosotros nuestros derechos. Estamos trabajando en conjunto con presidentes de la cooperativa, pero con los que en realidad quieren defender la clase amarilla, que son honestos y que defienden a sus socios. Perfecto, también cuatro abogados a disposición de ellos, totalmente gratis. Estoy poniéndoles cuatro abogados gratis, no les va a costar nada a ningún socio, precisamente para que defiendan sus derechos. Además, ya le pedí al Ministerio de Obras Públicas que me dé el documento a ver si es que han hecho algún convenio con la municipalidad para que puedan tener esos fotorradares en vías estatales y está negativo. No han hecho ningún convenio con el MSTOP. Por lo tanto, esos fotorradares son ilegales y ya se manifestó el señor ministro que los van a tener que sacar y retirar de ahí. Muchos dirán que la prefecta está de pronto haciendo campaña política. Oiga, tengo un año de ser prefecta recién, por Dios. ¿Qué campaña es esto? La única campaña que podemos hacer es en contra del coronavirus y en contra de que nos asalten. Esa es una campaña. Parece que la gente le está enseñando el camino porque hay una gran aceptación a su gestión. Lo dicen las encuestas a nivel nacional. Sí, quiero darle gracias a Dios y en este momento que estoy aquí haciendo este trabajo tan maravilloso con todos estos compañeros, gracias a decirles. Gracias, gracias a Dios. Ayer recibí una linda noticia cuando vi las encuestas y que posesionan dentro de los prefectos y prefectas a Roberta Zambrano, o mejor dicho, a la prefecta de los esmeraldeños como la que mejor ha trabajado en el tiempo de esta emergencia a nivel del país. Es decir, estamos calificados como la mejor prefecta del país. ¿Cómo se siente usted? Muy orgullosa, muy honrada. Sé que el sacrificio valió la pena y no lo pude hacer solo. Esto lo hacemos con todos, con todo mi equipo, con el equipo de comunicación, con infraestructura, con fomento productivo, con coordinación institucional, con todos y cada uno de los que conformamos, con los obreros, con todos, con todos, trabajadores y empleados. Hemos hecho este trabajo maravilloso para que en este momento nos ubiquen como la mejor prefecta del país. ¿Y el prefecto mañana domingo también estaremos con esta actividad y en otros cantones? Mañana vamos a estar aquí con los buses, los que son las comparativas de buses. Vamos a estar también con los policías y las ambulancias, todo lo que son patrulleros y las ambulancias. Vamos a desinfectar a sí mismos todo el día y les vamos a entregar los kits de bioseguridad. Valga poco, valga mucho. Lo importante es el corazón y el amor que tenemos y que queremos colaborar para que ellos salvaguarden sus vidas y de las personas, de su familia y sus pasajeros. En todo caso, seguimos entonces nosotros con la prospecta provincial, Roberta Zambrano. Seguimos con ella conversando para mirar su gestión, realmente es muy importante, envidiable por muchos, criticado por otros, pero esa es la democracia y esa es la vida. Así es, gracias a Dios. Nosotros venga, quiero agradecer aquí a nuestro viceprefecto Diego Zambrano, junto con él hemos trabajado y el estar ahorita en primer lugar a nivel del país significa que es un trabajo en conjunto, no solo como le dije, lo he hecho sola, lo hemos hecho en conjunto. Nosotros somos un equipo, no somos un grupo de amigos, somos un equipo de trabajo que desde el primer día que tocamos la prefectura dijimos que íbamos a la lucha del desarrollo de esta maravillosa provincia y lo hemos logrado y se están viendo los resultados. Usted tenía un eslogan, sin miedo ni temor, en este momento creo que se está utilizando. Sin miedo, sin temor y vamos adelante porque juntos estamos ya haciendo historia. El habernos posesionado por primera vez en la historia de la provincia de Esmeraldas, que se mencione que la prefectura de Esmeraldas está en primer lugar a nivel del país. Pasando por encima de las grandes prefecturas. Pasando por las grandes prefecturas. Déjeme decirle que eso le doy gracias a Dios, a mi pueblo, a mi hijo que lo tengo en el cielo, a mis padres y a todo este gran equipo humano que me ayuda a trabajar día a día. Señora perfecta, realmente pues el trabajo, cuéntenos, en estos momentos duros, difíciles, usted siempre está dándole la mano al chico grande y al pobre a todos. Es una cosa que le hace usted porque la conocemos muchos años, no es que ahora porque es prefecta está haciendo una obra social. No, sino que usted siempre se ha caracterizado por eso. Más de 25 años haciendo la obra social, más de 25 años haciendo la obra social y eso de verdad que me enorgullece. Me enorgullece porque eso me ha hecho tener más corazón, más amor. Siempre, siempre dije que quería una institución con rostro humano y lo estoy logrando. Siempre dije que la institución debería primero pensar en el humano, en la persona y lo estamos haciendo. De hecho, este desarrollo que estamos haciendo en la provincia, aunque haya habido esta pandemia, no importa. Nosotros seguimos adelante. Esto no para. Porque no para, porque no para. Con la bendición de Dios, mientras tengamos salud y vida, seguimos adelante y velando por el bienestar de todos. La dejamos por el momento, señor profeta. Muchas gracias. Diego Samblano dice, perfecto, cuál es su criterio, su pensamiento referente a este importante tema, a esta pandemia que agota, que azota a todo el mundo, en especial a los esmeraldes. Bueno, sí, como eso ya es el conocimiento que nos afecta a todos y a todas las clases. Y por eso, nuestra prefecta está aquí haciendo la desinfección de los vehículos, como son los taxis, y entregándole un kit de bioseguridad. Porque sabemos que ellos también están en peligro de poder contagiar o que los contagien en este caso. Lo importante es que ustedes, autoridades que tienen que salvaguardar la integridad del pueblo que les dio el voto, no están metidos en su casa, están aportando, están trabajando junto al pueblo, y eso también es importante. Creo que eso es testigo de ustedes y la ciudadanía, que nunca se ha parado. Hemos estado siempre en territorio en lo que realmente se lo ha necesitado. Se lo ha venido haciendo mucho antes, bueno, con los, si ven esto de la pandemia, con los kits alimenticios, con equipos de bioseguridad. ¿Nunca se olvidan del pueblo? No, nunca. Se ha entregado a los médicos, en los hospitales, en las clínicas del seguro, y ahora, bueno, se está haciendo esta labor apoyando aquí a los compañeros taxistas. Transportistas, porque mañana van a hacer también coches. Sí, hoy día, por eso le digo, hoy es con los taxistas, mañana será otro tipo de transporte, y así seguirá trabajando ella siempre en bienestar y preocupada por la provincia. Un aporte muy importante a la ciudad. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahí está Don Diego Zambrano también. Vamos a ver un ratico, pues, lo que es la desinfección de la clase amarilla. Muchos ya lo están llegando, otros ya prácticamente han concluido con esto. Y es el amonio cuaternario, el cual están ellos utilizando, pues, en estos momentos para realizar esta importante desinfección. Esto no dura más de unos 2, 3, 4 minutos, y tal vez menos por vehículo. Así que lo estamos observando, los que han venido, pues, están y siguen llegando. Por este lado van saliendo, y por el otro lado, pues, también van llegando otros importantes taxistas de Esmeraldas. Ahí están, pues, entregando los kits, están entregando los kits a los miembros de las cooperativas. Ahí lo estamos nosotros viendo. Vamos a ver qué es lo que trae este kit, qué contiene un kit de bioseguridad, o qué contiene lo que es la, estos, estas cajas. Pues, a ver, amigos, tenga la amabilidad, por favor, estamos en vivo hoy en directo, tenga la amabilidad. Roberta Sambrando, el día de hoy, pues, se ha preocupado, se ha acordado, más que todo, de lo que es el taxismo esmeraldeño. Mañana lo harán con las cooperativas. ¿Qué contiene un kit de bioseguridad? A ver, ¿quién es? ¿Su nombre? José Murido, me saluda. ¿Cómo están? Gracias por venir. En todo caso, informar a la gente de Esmeraldas, todo lo que está haciendo la prefectura, para prevenir justamente el COVID-19, que en este momento nos está agobiando Esmeraldas, y a todo el país y al mundo. Estamos entregando un gel, un fracito de alcohol y una mascarilla. Pero adicionalmente, se le está fumigando a todos los vehículos. ¿Colezando esta importante desinfección con amonio cuoternario? Así es, con amonio cuoternario. O sea, esto no solamente queda aquí, ¿no? Porque de pronto será una, dos, tres veces que lo harán. No, el día de mañana, no, no, el día de mañana, se va a hacer lo que son las cooperativas de buses urbanos, la Policía Nacional y lo que es ambulancias también, lo vamos a hacer. Así es, ¿nos repite su nombre? José Murido, le saludo. Usted es... Asesor de Roberto, José Murido. Asesor de la prefecta de Roberto. Vamos a escuchar un ratito ahí, párese, por favor, tenga la mirada más en el vidrio. Amigo, ¿cómo siente usted, pues, este momento de entrega de esto y la desinfección de sus vehículos? Muchas gracias, Pima, Pima. Muchas gracias, dice nada más. Bueno, pues, ya pasa, vamos a esperar que venga otro compañero taxista para que ahí me meten un ratito para hacerle una preguntita también, porque tiene que haber alguna respuesta importante de lo que ellos manifiesten referente a esta entrega y a esta preocupación. Amigo, un momento, por favor, su preocupación o la preocupación de la señora prefecta de hacer este tipo de entregas y de desinfección. Sí, está muy bien en lo que está haciendo la prefecta y también con los fotorradares que le apoyo a que se dé de baja a todos. ¿Ustedes están de acuerdo que esos fotorradares sean retirados, no? Así que sean retirados, porque nos afecta a nosotros todos los que somos, en especial los choferes, y en esta crisis mucho peor. Muchas gracias. Ahí están, pues, las expresiones de ciertos taxistas. Vamos a seguir nosotros, entonces, para ya finalizar. Mira, en pocos momentos no había muchos taxis, ahora ya llegaron un poco, un montón nuevamente, pues, a realizar su desinfección, a recibir personalmente cada, pues, compañero taxista su kit de bioseguridad. Es muy importante, y ojalá, pues, que esto no sea un solo día y que sea por el tiempo que se estime conveniente. Sabemos que son gastos, que son costos, pero, pues, eso no le interesa a la señora perfecta, sino es la salud de los esmeraldeños, de todos, y mucho menos los que, pues, andan en taxi y ocupan un taxi. Vamos a ver con otro amigo por acá, por favor. Sí me acompaña. Amigo, buenos días. ¿Cómo usted está viendo, pues, este tipo de actos que está realizando, u obra social que está realizando la señora perfecta de provincia? Muy buena la obra que se está realizando por los taxistas, ¿no? La señora perfecta, la única que se ha preocupado por los taxistas, hasta ahora, se ha pronunciado reglándonos un kit para podernos proteger en algo, ¿no? ¿En cuanto entiende que van los radares? Conveniente con los radares, sí, por lo que no hay señalizaciones aún. ¿Está de acuerdo con lo que se saque o qué quieren? Estamos de acuerdo en que haya señalizaciones, no radares. Y de pronto, más información o más difusión, por lo menos, para educar a la ciudadanía y también a ustedes, que son profesionales, pero igualmente todo el mundo aprende cada día. Claro, nosotros necesitamos capacitaciones, porque también hay muchos choferes que ni siquiera tienen licencia o solo tienen informe y no son profesionales que están trabajando y están trabajando en taxis. También no hay, por parte de la policía, de la policía, ningún control ni nada de eso, ¿no? Eso es lo que necesitamos. ¿De qué cooperativa? 21 de septiembre. Muy amable a Jefferson Flores de la cooperativa 21 de septiembre. Pues así es, como vemos, nosotros seguimos viendo, pues, una marea, podemos decir así, porque son muchos. Salen rápido, pero inmediatamente ya está yendo el sector de acá de lo que es Portuaria, muy extenso, muy grande, y seguimos viendo mucho más hacia atrás lo que es, pues, los taxistas que llegan a desinfectar su vehículo y a recibir su kit de bioseguridad. Es una cobertura en vivo y en directo de Noticias Star Esmeralda. Así es, siempre presente en este tipo de eventos importantes que se desarrollen en el Cantón y en la provincia de Esmeralda. Algunas máquinas, por allá vemos, otros también están trabajando. Lo que pasa es que no quieren hacerlo así, porque ahí vendría, pues, el desorden. Todos tienen que pasar hacia la parte principal, donde retirarían su kit de bioseguridad y también harían su desinfección. Acá vemos a un... Amigos, parece que están haciendo en dos partes. A unos lo hacen primero en la parte interior y el que está acá, pues, lo hace por la parte exterior para ir ganando, pues, tiempo, espacio. Así es. Entonces, nosotros, amigos, pues, hemos estado aquí, siendo presentes, llevándole a ustedes en vivo y en directo las palabras de la señora prefecta provincial cuando se refería, pues, a esto de los kits de bioseguridad, cuando se refería a los fotorradares y a otros temas importantes para el desarrollo de la provincia de Esmeralda. Muchísimas gracias por estar en eso. Gracias. 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 Gracias.